Los especialistas del Centro Pediátrico Santísima Trinidad están en este programa de Simplemente Corrientes y responden todas las consultas. El certificado de aptitud física, muy conocido por los padres, ya pedidos actualmente en los colegios, donde se evalúa la parte de especialidad, que es otorrinolaringología, oftalmología, es también el control pediátrico, porque muchas veces en las escuelas hay que hacer las actividades físicas y hay que evaluar que el niño esté verdaderamente apto para realizar ciertas actividades, principalmente chiquitos con patologías crónicas, ya me sea asmo, algún problema de inmunidad, donde nosotros tenemos que hacer ciertos hincapios, ciertos detalles a tener en cuenta. ¿Por qué es importante hacer el certificado de aptitud física y no ese famoso certificado de favor? De favor. Lo que pasa es que muchas veces se han detectado casos en chicos, generalmente cuando van a la edad escolar, las actividades que realizan son actividades recreativas en el colegio, pero ya chicos adolescentes, en la etapa de la puerta, donde realizan actividades ya muchas veces de competición, se exige mucho más al cuerpo del chico y muchas veces patologías, por ejemplo, cardíacas, que no fueron detectadas en un momento anterior, se manifiestan y por ahí se manifiesta de una manera no adecuada, ¿no es cierto? Es lo que tratamos de evitar en estos certificados, en estos controles que se tienen que hacer ya cuando el chico es pequeño. Usted habla de aptitud física, me imagino para la actividad física, pero el resto de los controles influye en el aprendizaje del chico además. Claro, 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 claro. Decía en algún momento la doctora Zapata, un chico que no oye bien, no aprende, no recibe bien los conceptos como tienen que ser. Claro, porque muchas veces el chiquito que no oye es considerado el chiquito problemático de la clase, muchas veces se ha pasado y el chico realmente no escucha. Y esos problemitos nosotros los podemos detectar ya muy tempranada, con una cierta derivación a tiempo al especialista. Reiteremos los tipos de controles que se hacen o que integran un certificado de aptitud. Generalmente son el otorrinolaringológico, donde incluye el audiológico, el oftalmológico, porque muchas veces, claro, el chico no presta atención porque no está viendo o no puede y muchas veces los chicos no lo reflejan porque tienen vergüenza y demás, ¿no? Y el control pediátrico.